El amor es la cosa mejor en la vida, un sentido que por todo el mundo es conocido. No me importa donde estemos, si estoy contigo, de amor cantamos. Siempre estoy aquí, sí, siempre para ti, puedo ser tu hombre en el que llorar. Siempre estoy aquí, sí, siempre para ti, es tu amor, nunca puedo acabar. Sin ti no soy nada, sin ti no tengo nada, cuando nos enteramos de las problemas, cambia la vida. Te extraño demasiado, mis sentimientos eran aparcado, y ahora no sé qué hacer. Yo no quiero arruinarlo, a ver, y también, y no nos merecemos esto, que era usted que mentió. Ninguno de los dos merece esto, no hay nunca contasto para este tipo de dolor. Mi corazón es todo un tipo de color. No sé cómo me siento, no estoy muy bien, siempre estoy aquí, sí, siempre para ti. Puedo ser tu hombre en el que llorar. Siempre estoy aquí, sí, siempre para ti, esto nunca podría acabar. Sin ti no soy nada, sin ti no tengo nada, cuando nos enteramos de las problemas, cambia la vida. No te quince. No te quince. No te quince. No te quince. Gracias.